Pero en esta última situación es que vienen a caer desamparados del ruido. Somos despachados dentro de una calle servidumbre a un bovino, el cual se encuentra amenazando una vivienda. Al llegar al lugar, se encuentra la parte externa de la vivienda y los ocupantes dentro. Se llevamos a los ocupantes, los llevamos a un área segura y procedemos al control del bovino. Se llevamos a la cuerda para que no cause más incidentes. Jairo, vimos algunos daños en la vivienda, quizá cuando él ingresó. Sí, tiene un terreno aledaño, entonces al deslizarse por lo que es un tipo de loma, daña parte de una cerca y se encuentra en la parte posterior que utilizan como cuarto de la dama. Eh, cuatro de la día me covidé! Oh! Hijas le atraez était en él. Ah! Gracias por ver el video.